Segunda parte de esta tercera entrega de la entrevista exclusiva que concediera Madeline Bernal a Telenoticias. Un personaje que nadie, nadie colocaba en esta supuesta red de Figueroa Agosto. Sorprendió su asesinato, nunca lo olvido, un viernes bajo un torrencial aguacero en el parqueo de su negocio. Así se ponía fin a la vida de Rubén Soto Hayat, identificado como el padrastro de Madeline Bernal. Un hombre realmente muy, muy cercano a Bernal. Estas son sus consideraciones. Si te digo Rubén Soto Hayat, ¿qué tú me dirías? Un ángel. ¿Desde cuándo lo conocías? Desde que tenía siete años. Sí, ¿qué? ¿Por qué quitarle la vida a Soto Hayat? No sé. Se ha hablado de una compañía que él creó, Shaolin o algo. Tú tenías una acción en la compañía, quizás otra persona más tenía otra acción y así. ¿Qué era esa compañía? Yo no sé exactamente, pero él me dijo que como cualquier familiar que le pida a usted su cédula, para constituir una compañía para constituir una compañía y eso fue lo que hice. Facilitarle la celda para que te diera una acción. ¿Y a qué se dedicaba esa compañía? No, no sé, él iba a vender la villa. Él iba a vender la villa. Sí, pero yo casi no entiendo mucho de nada de eso. De los negocios y así. Sí, ¿no? ¿Quiénes te suenan estos nombres? Si me permite leértelo para Wendy Mercedes Pablo Abudayer y Yeshi Gosalí. ¿Perdón? Wendy Mercedes Pablo Abudayer y Yeshi Josalí o Josalí. No sé quién es. A ellos se les vendió o traspasaron las acciones de esa compañía. No conocías nada sobre el funcionamiento de esa compañía. Ni de la tierra que existía en Casa de Campo, el terreno o la villa. No, no. ¿Pero ustedes tenían villa en Casa de Campo? No, no. ¿No? No. ¿Quién tenía Figueroa? No, no sé decirle. Yo sé de mí, pero yo no tenía. Usted no tenía. Amado ni tú tenían villa en Casa de Campo. No, no, no. Nunca llegaron a tenerla. No, no, no. ¿Qué propiedades tenían ustedes realmente? ¿De ustedes? De mi esposo, el apartamento y la casa de Arroyo Dondo. De Arroyo Dondo. Exacto. Yo, y escúzame que vuelva un poquito atrás. Quizás pueda entender, nunca aceptar, el asesinato de tu esposo por la relación que tenía con Figueroa Agosto, por su trabajo, etc. Pero me sigue pareciendo particularmente inaudito que hayan asesinado a Rubén Soto Hayek. ¿Qué podía conocer él de Figueroa que había que sacarlo de esta historia? No sé. Las personas que he conocido me han dicho que era un hombre sumamente cuidadoso con su vida, muy trabajador, muy trabajador, muy entregado al otro, a hacerle la vida bien al otro, a alegrarle la vida. Sí. Algunos con sus dulces premios. Siempre se arrendan. Por eso no entiendo cómo hacerlo de esa manera. ¿Quién pudiera tener interés en acabar con una vida como la de Soto Hayek? No sé. ¿Te quedó algo por decirle a Soto Hayek? No sé. No sé. No sé. No sé. Gracias por ver el video.